Un año más aprovechando este gran escaparate, que sin duda es Fitur, para poner en valor lo mucho, bueno, rico y variado, y por supuesto de calidad, que contamos en Jaén desde el punto de vista turístico. Bueno, un espacio que queremos aprovechar y que estamos aprovechando, más de 40 presentaciones de la Diputación, de los ayuntamientos, de distintos colectivos, y en todo caso siempre presentando productos de calidad. Consciente de la importancia que un sector como el turismo tiene desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del empleo en la provincia de Jaén. Hoy hablar de turismo en Jaén no es hablar de economía ficción, es hablar de una realidad, de una realidad, fruto del tremendo esfuerzo que hemos hecho en los últimos 20 o 25 años para poner en valor con lo que contamos y algunos productos que hemos sido capaces de inventar, como puede ser el viaje al tiempo de los íberos, la ruta de los castillos, de las batallas, o como puede ser el óleo turismo. Y esta feria poniendo en valor productos que hemos recuperado con nuevos materiales de promocionar, me refiero al turismo activo, al turismo de naturaleza, a ofrecer esas más de 300.000 hectáreas protegidas con las que contamos en la provincia de Jaén, ideales para practicar cicloturismo, para actividades en planos de agua o actividades de escalada. Y también, como no, para presentar el programa de, con motivo del 20 aniversario de viaje al tiempo de los íberos, hemos desarrollado o hemos planeado para todo el año 2019. Un motivo más para venir a la provincia de Jaén, después de una inversión superior a los 6 millones de euros en las distintas paradas, a lo que se suma la gran inversión que ha realizado la Junta Andalucía en el Museo de Arte Ibero. Todo ello, además, con presentaciones como la que acabamos de hacer de la Andalucía Valle y Rai, de la nueva guía de la vía verde del aceite, o lo que hemos hecho esta mañana de dar los premios a los mejores aceites de la provincia de Jaén a los 8 ganadores, los 7 aceites convencionales más el aceite convencional. Y también presentar, por ejemplo, lo que ha sido el vídeo que hemos elaborado para que todos aquellos establecimientos que se han sumado al eloturismo puedan mostrarlo en sus distintos establecimientos. Creo que sumado a la programación de mañana en torno al de Gusta Jaén, supone una importante programación de actividades, aprovechando al máximo los tres días de fitur destinados a los profesionales y aprovechando el compromiso de nuestros empresarios y de distintos ayuntamientos por esta feria. Gracias.